¡Hola! Soy Maca Jordán de Macatán. Vamos a hacer un queque de chocolate con frambuesas que queda buenísimo. Vamos a usar la máquina Kitchenet Classic que a mí me encanta. Ingredientes. Tamizamos la harina, hacemos lo mismo con el cacao, vamos a agregar la mantequilla y el puré de manzana. Ahora le vamos a ir agregando los huevos. Una vez que está todo bien integrado, bajamos la velocidad y agregamos la mezcla de las harinas. Procedemos a vertir nuestra mezcla en el molde. Vamos a meter la mezcla de nuestro queque en el horno. Usando los complementos de la máquina, uno puede hacer helados, embutidos, pastas... Para decorarlo puedes usar lo que quieras. Ganaches de chocolate, frambuesas y cuadraditos de chocolate amargo.